I CAME TO PAY There's a price to pay Time for you to get down on your knees I CAME TO PAY I CAME TO PAY I CAME TO PAY I CAME TO PAY Ah, todo culiao, está bueno ya la escoba llegó a la escoba Vamos, vamos a jugar día nevado Que no ha salido nada mas bueno que el moicano Están a salir los cuernos de reino con luces navideñas culiao Ah no Me gustan tus ruedas Jajaja ¿Y por qué no tenia esas ruedas? No me ha salido todavía A mi me salieron al principio Al principio de la lectura Las ruedas, las ruedas No tengo esas ruedas Vamos, vamos Esta es el partido mas raro que la yo ya ¿Por qué? Mejor equipo Ah Agua Jajajaja Ah bueno No Eso Ayer tratamos de jugar esta cosa con el nico Y no No me llamamos a pelia No fuimos a la vez malas Pero esta peludo Porque mas encima de la huella Mas encima de la huella se resbala Si 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 No 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 ¡Gol! No lo hicimos nosotros, pero fue gol Un mono Ahí va, un centrote Ahí quedó el centro Bueno ¡Fuera! En este caso sale mejor pegar saltos que... ¿Cómo se llama el que usa el nitro? Perdí mucha... ¡Ay! No quiero agarrarlo No, pero te reparáis donde agarráis mucha potencia ¡Me he cagado! ¡No, concheto mare! ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ahora! no me lo culiao, no me lo culiao, no me lo culiao puta que soy imbecil weon, ahi la caque yo lamento decir que fue todo a mi culpa tenia para verla parado weon, y me equivoque cuando doble weon ahi doble mal weon, ahi le podria haber pegado del lado yo la que tipo weon, rolazo la huea de pelubúa loco ah esta bile dificil fue esta weon ah weon pero uuuuy no le vi a la huea jaja, parece buena luz weon uuuuy uuuu jaja nooo puta weon leite el medio centro que mota, yo pensé que le ibas a pegar por tu saltito que weon, ahora alcanzamos uuuuy menos mal que salte weon que fue eso menos mal que salte culiao no nos meten en la pelota puta el paulo conchetumar hijo de la puta perra weon le voy a pegar al culiao me pongo un tomoncito a tirar a la chucha no bueno culiao jaja nooo mi esfuerzo fue en vano ohhh que le pego puta el weon tonto podria haberla centrado el pablo culiao imbecil ahi va, sentisto imbecil el weon se roba los goles weon perro culiao weon que estas haciendo weon el payaso ño 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 yo era payaso weon uuuu no importa no importa los vamos a pillar igual los vamos a ganar triunfo triunfo manco vamos a quedar en el salón de los manco casi jajaja cacha me voy golaaaar golaaaazo weon ya los empatamos estamos listos vamos cacha otro centro mira quien llega nadie weon casi le pego cuya weon devuélvela oso jajaja ole no culiao en serio parece ahora estoy mostrando la ahi va el centro ah bueno ahi va mira un centrito ahi va quedo ahi bien raciel ven ahi ven ahi no se no veo ni una wea yo tampoco ahi va de nuevo ahi ganó uy weon justo me iba dando la vuelta el weon salto toma toma oh lo bloqueo el weon maligol buena la pruebe a ver a ver ahí la levante salta 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 uy ahi weon ahi weon ahi va de nuevo ahi va de nuevo alguien que le pegue a esa weon puta mía vamos 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 chucha a donde saliera weon no se weon pudo al paulo culiao tenia que pagar todo el encero no venga el chetumare bien raciel ahi bien buena esa buena 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 ahora pégale pa'l medio wiii jajaja 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 que fue eso? jajaja no weon jajaja si jajajaja un gol por ultimo que lo verais cuando estais aqui se me da mucho el tronfugo pero que hiciste? que estas haciendo? con la pelota joder ah! el monoculeado me choco taragüea pero al menos me llegaron a agarrar maricon pero si vos no estas si yo estaba ahi mira paricon golazo golazo y me dio la asistencia paricon jajajaja casi alla voy me dio la asistencia me dio la asistencia hola hola wea buena 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 ay ay que hiciste? que hiciste? que hiciste? ahi va que asi funcionan los goles sii asi que mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm aqui es oportunidad una oportunidad asi ven 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 chuchuca no porque no voy en los triangulos para pegarle jajajajaja ven ven chuchuca ven ven aqui con tu culiao pi 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 casi te lo di cu llamado jajajaja jugada de lavatorio cara con regal00 digamos bien si, de lado perro, por la pared de lado, de lado es que no quiero ir a pegarle la primera porque los weones le pegan y se agarran el rebote uy, nooo bueno tu rebote weon medio pase weon que estas haciendo weon talando al cazar una mosca es que weon no, puro weon puta la weono que hay mito hay mito hay mito, hay mito, hay mito, hay mito quítate cuyao quítate cuyao ahí esta, bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno uuuu bien hay mito hay mito, que se vuelan a caer weon que se vuelan a caer weon hay mito, es un astronauta o un astronauta puta la weona, se que le iba a pegar y pase de largo weon hay va a fallar, esta deee ¡mmm que va bien! me va a pegar ¡ooh! Guich tumare ¡no no no no! ¡ pa´l lado rasgel! ¡LA SAQUÉ! ¡EXCELENTE! ¡LA SAQUÉ! ¡NO! Guich tumare ¡NO! 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 bien gue, la saqué ¡ya! pégale maya un culiao No tengo nitro Tampoco No es mas seco que el paletarco Y usted es mas seco que cañería de pirámide Este es mas seco que el paletarco Bueno No 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 Para allá para allá Uy Casi me sale pero salte la No bueno No hay mas No culiao 4 3 2 1 GOLAZO En el ultimo segundo Con un segundo se la dice GOLAZO 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 PORQUE GOLAZO 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 Buena 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 0 Chuch Ploté jajaja que mierda ah bueno ah bueno oye me cobro la asistencia si por que me cobro la asistencia yo tengo pico idea si estaba en la chucha es que a lo mejor la tocaste tu al principio la toque yo ah la toque antes, antes de que me hicieran explotar la pase po y ahora es explotar otro huevon mas jajaja oye lo bueno va a volar huevones va a caer al medio no, me la toco no, 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 no me la llevo, permiso bailado no, no bailado nada cae pelota uff uff que huevones hay no, no, no no, no ouch titi titi jajaja jajaja los dos huevones tirando para las moscas po jajajaja no, persiguiendo mariposas jajaja ¡Ahora! ¡Vete tiraron a la Sushi! ¡Fuera! ¡Buen gol! ¡De Jimbo! ¡De Jimbo! ¡Yo venía a pegarle! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pero pasamos bajos! ¡Uy! ¡ah! Brazo ¡Jajaja! ¡Esto ya es patio! ¡Esto ya es patio de hotel! ¡Lle pego! ¡Freno! Veo el Wolke mira atrás y dos. ¡Pégale! ¡Jajaja! Si no hubiera sido la camioneta, la era yo. Lo bueno... Dale, Julio. Casi allá va. Qué mierda fue eso. Ya, ya para el otro lado me tienes para el huevo. Que guau. Uh, pasé algo. Buena Jimbo, guau. Madrecita al arco. Cuéntese tu madre. No. No. No, Julio. Cuando te digo que no es no, perdón. No, Julio. No, no dije weón. Buena, buena, buena. Golazo. Hat-trick. No, es que me voy a ir con una pateadura. Vamos a ir con una huella de raja. Vamos goleando. Vamos a ir tranquilo con una... Una boladita de raja, piola. Al poco piola. Una cosa poca. Puta, maricón. No, lo voy a hacer yo. No, Julio. Me pegó el otro hueón de huevo. No, 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 no. Me gané organizador. Y te está dando la... La... Las asistencias todas vos, Julio. Trabajo en equipo aquí, eh. Jugadas de lavatorios. Comprobadas, reprobadas y todas las cosas. Trabajo en equipo. No, ya le vi. No, que culo. No, culiaos. No, culiaos. No, culiaos. Me cobró salvada épica, po, weón. Pero si la toqué, weón. La salvaste para donde, weón. Te vi el gol, weón. Ah, pero después salva, po. Alcanzaste a sacarla, pero el weón la volvió a meter, po. Mi punto es que está en la chucha. Ya no me pilla ni cagando. Ah, no. Estáis por ahí conmigo, weón. Ja, 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 ja. No, culiaos. Ah, bueno. Gracias, gracias. Muy amable, caballero. Muy amable. Muy amable. Oh, monoculiaos. No, culiaos. No, culiaos. Me metió un golazo. Ja, ja, ja. Oh, weón. La cagué. Ahí hubierais frenado, weón. Ya, bueno. No nos vayan a alcanzar esto, weón. Ah, estáis, weón. Me corto unos mordicones, culiaos. Tororo. Oh, weón. Weón, ese weón pasó raja. Uy, ya estábamos en la vez. No. Se me fue. Me le fue. Me le fue. Puta la weón. Pasé de largo. Oye, la pelota. Ya estábamos. Ya estábamos. Bien, ahí. Vamos, pipa. Pero para dónde? No, se me la sacó el weón. Jimbo, Jimbo, Jimbo. Bien. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora, pegale. Pegale, chiquillo. Pegale, chiquillo. Movete, chiquillo. ¡Me volaron! ¡Me volaron! ¡Me volaron! ¡Me volaron! Queda un minuto cuando me flair ¡Quitate! ¡Quitate! ¡Suscríbete esta timidez! ¡Cuidate! ¡No, marigón! ¡Para! ¡No lo alcancé! ¿Vos querís que empaten para que me arranque molicones? ¡Ya te cansé! ¡Vamos tomando ahora! ¡Chucha! ¡Buenas! ¡Casi la saco! ¡Me faltaron dos segundos! ¿Qué fue el que la metió? ¡Casi la saco! ¡A medio de segundo! ¡Ya hay que volver a jugar con clase! ¡Chucha! ¡Me enredé! ¡Golazo! ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Sí! ¡El culiao! ¡Guacan 6 segundos y vamos ganando por uno con Chitumare! weon que paso? que nos paso? no se perro, no se que paso en algun momento me dicen que tenemos un infiltrado 4 3 2 1 un pipi hoy buenas llantas ya